Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES En el Mobile World Congress no quieres saber de youtubers Bueno chavales, ¿por qué os cuento esto? A ver, te he hecho un periscot He hecho un periscot explicando un poquito el tema del mobile Porque están denegando muchas implicaciones, bueno, para que los que no conozcan el mobile El Mobile World Congress es un congreso de móviles que se presenta todos los años en Barcelona, en España Suele ser febrero o marzo, este año es en febrero, ¿vale? Entonces este año están denegando un montón de invitaciones, de acreditaciones para prensa Para no invitaciones, porque para el mobile solo puedes ir Si eres un analista, si eres un fotógrafo, si eres una prensa escrita, si eres algún medio Si te pagan la entrada, la mínima vale 700 y pico de euros Y luego la máxima 3.000 y pico, ¿vale? Que te ambiente otros accesos, ¿vale? Entonces, están denegando muchas entradas ¿Qué está pasando? Que dice la gente Es que este año se está poniendo un poquito chungos en el mobile Bueno, desde el año pasado, el año pasado se pusieron ya chungos ¿Por qué está pasando esto? Bueno, eso está pasando porque es que se apuntaba hasta mi abuela Mi abuela se apuntaba y, venga, prensa La abuela de Miguel Ángel, prensa Entonces, claro, han dicho, a ver Estamos perdiendo, yo creo, yo creo mi opinión Estamos perdiendo dinero, estamos Metiendo a gente que no es prensa O que supuestamente es prensa Y claro, si esa persona No la acreditamos y quiere realmente venir Paga 700 euros mínimo Para la entrada, o no viene, ¿vale? Y puede venir otra persona que quiera pagar los 700 euros Entonces, yo creo que están perdiendo dinero Se está llenando esto de gente Pero no de gente como prensa Sino de un montón de gente que tiene medios Entonces, por ejemplo, no quiere saber de canales de YouTube ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo un canal que tiene 50.000 suscriptores Que a ellos les da igual, ¿eh? Lo digo porque el año pasado No Si fue el año pasado No sé si fue el año pasado Canales que tenían 200.000 suscriptores Entrada denegada Es que a mí que me importa Si es que los de mobile Están no me escalan por encima Es a mí que me estás contando tú 200.000 suscriptores No Cuéntame que eres un periodista Cuéntame que tienes una web Se basa mucho en la web Si tú tienes una web Y la web tiene visitas Te acreditan fácil Pero como tú tengas una web Lo digo por mi experiencia propia El año pasado A InfoS le quitaron la acreditación Habíamos crecido En referente al año anterior Pero En suscriptores A ver, yo el primer año Es que entré con 500 suscriptores Es que es de chiste Es que ni yo mismo me dejaba entrar O sea, ¿quién fue El cabeza loca O el que dijo Venga, 500 suscriptores Venga Te meto Y la web era de chiste Mi web era fotografía O sea, era una fotografía Con un artículo contándote algo Era un cachondeo Y entré al mobile Entonces yo creo que han dicho No, esto es un cachondeo Y han empezado a cortar Yo creo que tienen razón Han empezado a cortar Porque era un cachondeo El año pasado, ¿qué pasó? Pues que la web No tenía todo el alcance Que tenía que tener la web InfoS El canal sí que iba creciendo Pero la web no tenía el alcance Y dijeron Es que esta web Y yo le dije No, es que el canal ha crecido Y me dijo No me hables de YouTube Me dijo Amar, pero me acuerdo Que era una chica Y me dice No me hables de YouTube A mí me hables de tu web ¿Cuántos artículos publicáis? ¿Cuánta gente estáis trabajando en la web? ¿Cuánta habilidad tienes? Mándame las analíticas Y claro Quiero que piden como mil Mil visitas diarias O mil visitas al mes No me acuerdo Creo que mil visitas al mes Y no llegábamos Teníamos 300 al mes Era de chiste Y yo digo Bueno, 300 Yo creo que éramos nosotros mismos Los redactores que nos metíamos A ver las noticias O sea que Era un cachondeo Entonces claro No se acreditaban Y intenté entrar por otro lado Y me dijo la chica Que no, que no entras Ni por este lado Ni por el otro Porque claro Ellos te registran con tu nombre Y ya tú te puedes meter Con el medio que quieras Ya tienen tu nombre registrado Y te declinan Lo que pasa es que yo Como tengo contactos Pues al final conseguí hablar Con uno de los organizadores Bueno, con él Uno de los mayores organizadores Del mobile Creo que es el presidente El CEO del mobile Y hablé con él Y dije Oye, que es que es un medio Que estamos creciendo Que el año pasado Pues teníamos 500 suscriptores Pero ya tengo como Dos mil y pico Casi tres mil Pues y me dijo Y me ha acreditado Me mandó el contrato De una persona Y me dijo Te acreditó a ti A dos redactores Y se vinieron conmigo Ramón y Emilio No, perdón Emilio Este año Ramón y David Se vinieron conmigo Al mobile Vale Y no se acreditaron Pero Es que claro Tiene que ponerse un poquito firme Porque si no sé Que se abunda Mi abuela Es lo que está pasando Con el mobile No es que el mobile Sea unos cabrones Ni que diga Joder Y luego esto de que Pues que te acredite No sé quién Ahora le está pasando Una cosa Que no me pasó a mí El año pasado Que le está pasando Al canal de Verónica Y la gente Que te acredite Underforor Que no Que no es que te acredite Underforor Que si por ejemplo Underforor dice Venga voy a acreditar A Miguel Ángel De Infoes Vale Y ellos van a mirar Y van a decir Bueno Y usted cuántos artículos Están publicando En el blog De Underforor Y usted cómo sale En un vídeo De Underforor Si usted no sale O usted lo ha metido Ante taller Y usted quiere meterse No Y te niegan igual O sea Tiene que haber por lo menos Un mes Que te ven escribiendo En un blog Por lo menos que Hace un mes O sea Desde que te acredites Tiene que haber Que ha pasado un mes O unos días En que tú estás publicando noticias Porque si no Es que te quitan No te acreditan Entonces no es tan fácil Como que te meta No sé quién No No es tan fácil Pero eso es un poquito Lo que quiero contar Las controversias que se están creando De hecho Este año Infoes va porque Nos la ha invitado Una empresa china Una empresa Una empresa de móviles chino Nos ha invitado Bueno ya veréis Cuando estemos en el mobile Que estaremos Hablando bastante De esa marca china Porque es la marca Que nos va a patrocinar Y que nos ha promocionado Para ir al Mobile World Congress Pero no porque Nosotros nos hemos acreditado Como Infoes No no Esta marca Bueno el mobile Nos ha llamado Nos ha dicho Tal marca china Os ha invitado al Mobile World Congress Entonces vamos como invitados De esa marca O sea Realmente estamos patrocinados Por esa marca china Que no quiero decir Nombre ni nada Hasta que no estemos en el mobile Ya veáis la marca Que nos ha patrocinado Y si seguimos creciendo Pues iremos todos los años Es que es diferente totalmente Al IFA y al CES En el IFA y en el CES Siempre hemos estado acreditados De hecho este año Estaba acreditado al CES En el anterior estuve acreditado Y en el IFA de igual No fui Pero estaba acreditado No fui porque Claro digo A ver 700 y pico de pesos Casi 1000 euros de vuelo Más el hotel Más tal Me compensa para un canal De mi envergadura Gastarme ese dinero De mi bolsillo Para los vídeos Y luego no tiene la relevancia Porque a ver El vídeo del Samsung Galaxy 6 Del Mobile World Congress Que lo presenté El mismo día que salió Tiene 500 visitas Yo no tengo esa relevancia Para que digas Voy a sacar la review Antes que nadie Yo voy a estar allí en el mobile Y a lo mejor la review del S7 La veis ese mismo día O la veis dos días después Porque no tiene la relevancia En mi canal En mi canal ¿Vale? Yo hago la review Del Microsoft Lumia 640XL Y tiene 40.000 visitas Yo hago la review Del Samsung Galaxy 6 Y tiene 500 visitas Lo podéis ver en el canal ¿Vale? Entonces Yo no tengo esa ansia De decir ¿A qué hacer? No Yo haré vídeos Pero no penséis Que voy a hacer 50 vídeos En el mobile Haré videoblog Haré algún vídeo El S6 O sea Perdón El S7 Pero no crees Que voy a hacer 70 vídeos Voy a hacer los vídeos Más relevantes Y sobre todo Mi opinión sobre el mobile Lo que están presentando Y un poquito Contaros Desde dentro Lo que está Presentando el mobile Para que Que vosotros Que estéis viendo el vídeo Digáis Es como si yo hubiera ido al mobile Porque me está contando Todo lo del mobile Pero no me voy a centrar En un terminal específico Porque a lo mejor Ese terminal te gusta a ti Pero al otro Dice A mí que me estás contando De este móvil Si yo a este no me gusta Entonces Tengo que hacer un poquito en global ¿Ve a hacer la review Del S7? Sí la voy a hacer Pero no esperéis que sea el primer día Yo lo voy a hacer corriendo Lo mismo que lo publico el primer día Como que lo publico el día después Porque lo digo No tengo la relevancia De un canal grande Para presentaros la noticia ya Antes de que yo publique la noticia Ya habéis visto la review En ProAndroid En Androforo En AndroTube En DutelnoMundo En Clixet Ya habéis la review siete veces Si es la misma review ¿Vale? Entonces Solo quería contaros un poquito Lo que está pasando con el mobile Que no pasa nada Extraño Pasa que están Poniendo un poquito límites Porque si no Era un cachondeo Se apuntaba a todo el mundo Que a veces es injustamente Claro A ver Yo creo que Esta chica Verónica Tiene que entrar a la mobile ¿Por qué? Porque ya ha ido otro año O sea Si tú vas por primera vez Y dices Pero a ver Alma de cántaro Que es para decirle A lo del mobile Si ya estuve el año pasado Si estuve el año pasado Y el año pasado era prensa Este año ¿Qué pasa? Que dejo de ser prensa Hoy soy prensa Mañana soy prensa ¿No? Si el año pasado fui Y el anterior fui Pues tienes que acreditarme Que he hecho yo no sé Tendría que tener un registro Por ejemplo De nombres y del DNI Con tu DNI Es decir Esta persona Ha llegado Directamente Pues el tercer año Tiene que venir Entonces Pero yo no lo digo Por chica Por verónica Yo lo digo Porque se apunta a mi abuela Y la mete Y venga Es que tengo 300 suscriptores Y no tengo web Venga Prensa Es que prensa Lo que engloba prensa es Puedes acceder a todas las conferencias Puedes acceder a todos los stands Tienes la comida gratis Dentro del mobile Tienes 4 restaurantes Que es un chino Un mexicano Un mediterráneo Y un japonés Es bueno Eso era el año pasado Bueno Pero suelen ser eso Donde tú como prensa Puedes entrar a comer ahí Las veces que te dé la gana Luego te dan un ticket de transporte Durante esos 4 días Para metro Tren y autobús Durante la ciudad de Barcelona Luego la entrada Que vale 700 y pico euros Bueno Las 700 euros No te admiten todas esas cosas Tendría que ser la de 2000 y pico euros Pues claro Dirán Hay que guardar un poquito aquí el tema Porque si no esto es un cachoteo Pero bueno Eso es englobar lo que está pasando Con el mobile Que no pasa nada raro Pasa que Están poniendo un poquito las pilas Porque se está colando Todo el mundo en el mobile Y nada Solo quería deciros eso Si os ha gustado el video Denle un me gusta Si os ha gustado el video Si os ha gustado el video Denle un me gusta Y como siempre digo Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Hasta luego